el espíritu de parlamento abierto y aunque se tiene hasta julio para tenerla se espera que el dictamen se apruebe este mismo mes, Sonora sería el primer estado en generarla es lo que me dice Beto Nevarez, quien nos está escuchando y bueno, se mete a este tema. Javier Pedarta, la declaración de inconstitucionalidad de la Fiscalía no es cualquier cosa, sus actuaciones están en riesgo, pueden ser impugnadas me dicen por acá, saludos colega Luz Arredondo, más información felicidades a Diego, el futuro de nuestro país, descanse de ellos totalmente de acuerdo me dice, lo que pedimos desde el principio es Fiscalía Autónoma dice Carlos Díaz del PAM, al final da igual si es legal o ilegal, no ha servido para nada, solo para cuestión mediática, la Fiscalía no ha hecho nada, me dicen por acá en el Twitter, los panistas quieren la autonomía de la Fiscalía Francisco Salcillo, recuerda que la corrupción está también en el gobierno actual estatal y municipal y no debe ser esto una cortina de humo para que se limiten las acciones de justicia hacia la administración pasada, está fresco todavía la acción irregular de concesión de alumbrado público en el municipio, por ejemplo y debe atenderse puntualmente también este asunto excelente entrevista al niño sobresaliente me dice por acá, creo que se va a perfeccionar la Fiscalía ante corrupción me dice Carlos Espinoza el proyecto puente que acerquen a la radio de los niños, felicidades sí, es una sección, tenemos un mes ha sido muy divertida y es padre traer a los niños también, verdad qué gusto también por acá Jorge Pesqueda por aquí, buenos días también por acá maestro Francisco Zavala buenos días buenos días Luis Héctor Contérez, buenos días muy buenos días Luis Alberto puro peso pesado de materia legal más o menos más o menos bueno, menos en kilos a ver, no, muy bien ¿cuáles son los alcances de esta resolución? ustedes como expertos en la materia que le han dado seguimiento al trabajo de la Fiscalía pero yo te puedo decir que realmente doctor no es relevante no es motivo de preocupación para los habitantes del Estado de Sonora es una resolución que como bien se señala en la misma las actuaciones de la institución del Ministerio Público continúan tal como se han llevado a cabo hasta el día de hoy bajo esa premisa tenemos que partir de un punto importante la institución del Ministerio Público tiene principios como el principio de unidad y de indivisibilidad cuando no es divisible algo cualquier actuación que realiza un agente del Ministerio Público en todo ámbito es válida durante la etapa de averiguación previa sin embargo lo que también es importante destacar es el hecho de que contrariamente a lo que sustenta el juez de distrito no comparto no comparto sus argumentos creo que no corresponden a la conclusión a la que llega a la que arriba todos aquellos señalamientos que hacen la alusión o referencia a casos de otras entidades de la República como el caso de Chihuahua o el caso de Veracruz no tiene absolutamente nada que ver con la forma en que se diseñó se estructuró una figura que se le denominó fiscal especializado en delitos de corrupción y no se da en el marco ni en contravención a la reforma constitucional del 27 de noviembre del año 2015 y también no colisionada tampoco con la ley que crea el sistema nacional de anticorrupción de julio del año 2016 entonces es un debate interesante por el hecho de que se tiran las campanas al vuelo por quienes no tienen razón para hacerlo la institución de procuración de justicia perfectamente puede continuar con la figura del fiscal designado y la estructura con la que cuenta considero que es pertinente que se interponga un recurso de revisión en este caso no comparto repito con el juez del distrito que sea inconstitucional y sostengo así a pie juntillas que hubo un error de apreciación que los argumentos que esgrimió no aplican específicamente para el caso Sonora únicamente por la siguiente razón por el hecho de que cuando se crea esta fiscalía no se crea ni en el mismo contexto político ni con la misma visión ni con el mismo sustento con el que se crearon las fiscalías de Chihuahua y de Veracruz Francisco Zavala me espera un poquito lo que comenta el doctor Pesqueira y me voy por el lado de Eduardo Juchim la parte considerativa del decreto que crea la fiscalía que aclaro la fiscalía no fue propuesta del Congreso del Estado fue propuesta del Ejecutivo del Estado a través de un decreto que no se modifica la ley orgánica se modifica el reglamento de la ley orgánica para efectos de que de sacarle la vuelta al Congreso del Estado y sea a través de un decreto del gobierno del Estado y que lo crea y comento aquí el diferimiento con el doctor por la cuestión que en la parte considerativa del decreto que es el fundamento legal la justificación que da vida a la fiscalía anticorrupción lo leo de forma así son tres parrafitos lo que leo nomás dice que por su parte el presidente de la república publicó en el diario oficial de la federación el día 27 de mayo del 2015 el decreto por el que se reforma adiciona y deroga diversas disposiciones a la constitución política federal en materia anticorrupción en dichas reformas fue modificado el artículo 113 constitucional previniendo en su último párrafo de las entidades federativas establezca sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención detención sanción y responsabilidades administrativas y hechos de corrupción dice aquí lo interesante que independientemente de que a la fecha nos encontramos durante el abacate o legis y por lo tanto no obliga aún a las autoridades locales llevar a cabo adecuaciones al marco normativo el reclamo sonorense nos obliga a actuar entonces la justificación de donde emana la fiscalía anticorrupción si trae a colación y se fundamenta en la reforma de mayo del 2015 en materia anticorrupción entonces por lo tanto entonces creo yo que no nos debe sorprender Luis Alberto la resolución del juez segundo de distrito por el hecho de que efectivamente ¿sí legal entonces los trabajos o qué sería? no voy a citar las dos acciones de inconstitucionalidad que comentó ahorita el doctor Pesqueira la de Veracruz y la de Chihuahua que básicamente hablan casi casi de lo mismo porque hablan de la ley orgánica en aquellas entidades federativas que se crean la fiscalía anticorrupción en las dos entes previendo que hay tres momentos en mayo del 2015 se reforma la constitución en materia anticorrupción artículo 113 constitucional y la parte transitoria ¿sí? sí en septiembre del 2015 ¿sí? aquí en Sonora se crea por decreto del gobierno del estado la fiscalía anticorrupción y no es hasta julio del 2016 cuando le dan cumplimiento el congreso de la unión y donde emanan las leyes secundarias que le dan vida al sistema estatal anticorrupción entonces no nos debe sorprender te digo yo ¿por qué? no sé si no sé lo que va a decir el tribunal colegiado pero coincido con Eduardo Cuchín que posiblemente se confirme el recurso de revisión para efectos de que se mantenga la resolución del juego segundo distrito Héctor ¿cómo ves? no no comparto la opinión de Francisco porque son cosas muy diferentes estamos hablando de cosas muy diferentes aquí en Sonora ¿qué se hace? bueno para ponernos en contexto el lo que se está cuestionando lo que el juez está diciendo que la que la fiscalía anticorrupción es inconstitucional simplemente porque se creó esta figura antes esta se se creó el 26 de mayo de el 26 de septiembre del 2015 antes de que entrara en vigor las reformas de carácter constitucional que que crea el sistema nacional anticorrupción lo cual entró en vigor el 18 de junio del 2016 entonces dice el juez como tú estado de Sonora no te esperaste a los lineamientos nacionales para crear el sistema anticorrupción la creación de la fiscalía tiene esa suerte nada más que aquí el punto es que en Sonora aún no se ha creado el sistema nacional anticorrupción simple y sencillamente se hizo una reforma una adecuación al reglamento de la ley orgánica de la procuraduría de justicia donde se crea una unidad administrativa interna de la propia procuraduría donde la fiscalía está bajo la autoridad la jerarquía del propio procurador general de justicia del estado y lo único que se crea es una instancia especializada como ya hay en otras en la propia procuraduría las agencias del ministerio público de vehículos robados de delitos sexuales de querellas de denuncias para que para que esta fiscalía actuando a través de ministerios públicos investiguen delitos cometidos por servidores públicos con motivo y en ejercicio de sus funciones nada más no se está haciendo ninguna otra cosa es decir no se está creando una instancia paralela a la procuraduría de justicia como lo pretende considerar el señor juez de distrito ahora esta cuál es el alcance de esta resolución en principio te debo decir que no sólo fue el acto reclamado la 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 creación de la fiscalía mediante las reformas a este reglamento sino que además el quejoso en este caso el gobernador plantea la inconstitucionalidad de varias averiguaciones previas que están integrándose en contra de él por parte de la fiscalía también plantea como inconstitucional una orden de cateo que se ejecutó y el aseguramiento de algunos bienes de su propiedad sobre este aspecto la propia ejecutoria de amparo le niega el amparo lo sobresee en una parte y lo declara infundado en otra parte que quiere decir que todos esos actos tienen pleno valor y no le produce ningún efecto ahora por lo que respecta a las a lo que el juez dice sobre la inconstitucionalidad de la fiscalía fíjate que curioso declara únicamente inconstitucional la figura del fiscal porque es el titular del órgano administrativo que se crea sin embargo los ministerios públicos adscritos tienen siguen teniendo toda su autoridad de carácter legal y constitucional lo que quiere decir es totalmente legal es totalmente constitucional no genera ningún beneficio práctico al quejoso en este caso al gobernador Padres lo peor lo peor en el escenario más difícil que se pudiera qué pasaría si el colegiado dijera pues efectivamente se sostiene el criterio del juez bueno tienes que conducir esas averiguaciones que están en trámite en contra de Padres a otra agencia del ministerio público es todo y no se cae jamás doctor no efectivamente no se cae y mira bien como bien lo señalaba el licenciado Contreras es importante indicar que el reglamento interior de la procuraduría data del año 2001 de la época del exgobernador López Nogales lo que se hizo en el mandato de la gobernadora en el 2015 fue una adición precisamente para incorporar una figura en este caso por razones considero yo independientemente de los argumentos esgrimidos a los que se alusionan hace unos momentos por Zavala por una razón básicamente política pudo haberse llamado en lugar de fiscal el ministerio público en lugar de especializado en delitos de corrupción especializado en delitos de servidores públicos pero bueno como los tiempos hablaban de anticorrupción etcétera y de fiscalías términos que están acuñados en la constitución igual en la constitución del estado de Sonora y ahorita hay un abacate elegido hasta julio para que ya se configure el sistema ahora sí el sistema de anticorrupción en el estado de Sonora ahora es importante también precisar que hay una lo que pasó en el caso de Chihuahua y en el caso de Veracruz fue más bien un tema de índole política porque se hace una interpretación que si bien puede para algunos considerarse valida y otros no es que se creó aprovechando el último fárrafo del artículo 113 de la constitución precisamente ahí sí los sistemas estatales anticorrupción fundados en ese precepto con el propósito de blindarse gobiernos corruptos que buscaban la manera de que trascendiera a su sexenio la figura del fiscal anticorrupción lo que absolutamente no tiene que ver con la actual administración que se genera una fiscalía para hacer investigación no únicamente de los delitos de corrupción cometidos bajo la administración del exgobernador sino cualquier delito de corrupción actualizado por un servidor público y el sistema el sistema nacional anticorrupción si tú lees el artículo 113 en ningún momento hace alusión a que ese sistema tenga función de persecución de delitos entonces en realidad había una vacatio legis que no se interpretó como vacatio legis sino el hecho es vacatio legis es latín pero es legal es un periodo de tiempo que se da a una legislación para que entre en vigor en virtud de que se tienen que crear varias figuras como en el caso de Sonora hay tiempos para designar que sean los consejeros ciudadanos para designar que sean los representantes de distintas instituciones para crear las leyes secundarias porque estamos hablando de reformas a la constitución entonces en síntesis se puede decir que el tema de la revisión como en todo caso se coloca sobre la balanza argumentos en pro argumentos en contra va a ser un tribunal colegiado quien decide en caso de que se decida interponer el recurso de revisión y sin embargo no se puede afirmar que se va a ganar o que se va a perder aquí lo importante es que la ciudadanía esté tranquila por lo que te comentaba el principio de indivisibilidad del ministerio público que no es divisible el ministerio público significa que cualquier actuación que realiza un agente del ministerio público es una actuación de la institución en general que el fiscal anticorrupción es un ministerio público literalmente es un agente del ministerio público y así está tiene su nombramiento de agente del ministerio público aunque diga fiscal anticorrupción será distinto cuando se cree el sistema derivado de la reforma de la constitución local donde sí habrá un fiscal general del estado habrá un fiscal anticorrupción habrá un fiscal contra delitos electorales ahí sí estamos dentro del contexto de leyes complementarias que ni siquiera perdón están reguladas en acatamiento al artículo 113 de la constitución que es en el que se sustentan pues entonces para resolver el conflicto Veracruz-Chihuahua se utilizó este tema de dejar por lado esta denominación de un compás de espera porque si es cierto el artículo 113 decía que los gobiernos de los estados debían legislar sobre la materia y en México hay cantidad de casos de lapsos de tiempo en los que la federación no cumple los estados sí cumplen con las leyes secundarias y en consecuencia no es algo que amarre a los estados el hecho de poder avanzar aquí se encontró una salida ¿para qué? para poder frenar el desenfreno de los gobernadores de Chihuahua y de Veracruz un minuto y un minuto porque para ir a corte y seguir acá Francisco yo no minimizaría la fiscalía anticorrupción en la cuestión de irme ser tan letrista en cuanto a su creación en decir que es una unidad administrativa está fundamentada y la interpretación teleológica que viene en la exposición de motivos efectivamente es el sistema nacional anticorrupción o sea por eso fue creada no fue creada como una agencia de violencia intrafamiliar no tiene su raíz su base en la reforma de mayo del 2015 lo dice claramente a la exposición de motivos lo acabo de leer pero ¿qué sería entonces? ¿qué sería lo que tú cuestionas? la violación una violación a que no se atendió un modelo de transición constitucional que es un vicio inconstitucional atemporal efectos de que todavía no estaban las leyes federales en materia anticorrupción eso es lo que hizo el juez de distrito eso es coincidente no nos debe de sorprender porque ya lo ha dicho la suprema corte de justicia de la nación en las ¿y eso por el riesgo? es decir se adelantaron no coincido en la parte que comente Héctor para que efectos prácticos no coincido y coincidió también Eduardo Bushime en lo mismo no lo que sí coincido es que se tiene que hacer una transición efectivamente y ya está desde noviembre y diciembre del año pasado con una reforma en enero este año del Congreso del Estado donde ya se reforma la constitución para efectos de que haya una fiscalía general de que exista un fiscal anticorrupción de que exista un fiscal de delitos electorales de incluso ya hay una propuesta del Congreso del Estado para crear la nueva ley orgánica de la Fiscalía General del Estado entonces el Congreso está cumpliendo eso está cumpliendo a diferencia de que el decreto este es de hace casi dos años muy bien antes de irme en corto sigo con la mesa para volver con el testimonio de Diego Fernández porque está por acá nos acompañan ahora a análisis bienvenidos ¿cómo están? los chefs son los chefs ¿no? para servirles ya sabe ¿a qué no estáis por acá? porque mira te quiere arrebatarte el Héctor con traerles ahí los ¿cómo se llaman? los chili beans esos ¿qué es? esos son los nachos especiales es totopo típicamente con salsa de queso y unos delicioso puerco jalado ¿qué más quieres que unos nachos con queso? es que el puerco jalado puerco jalado pierna de puerco desmenuzada y con barbecue una muy rica entrada y bien para botanear con un tarrito de cerveza tenemos una nueva novedad ¿qué novedad traes? mira el exquisito sándwich que ves allá un sándwich de brisket tenemos un nuevo pan un pan tipo pizza ok o sea pan con especias italianas y queso encima muy bien delicioso de rechupete ¿cómo se llaman? ¿puedes decir otra vez? es un pan artesanal pan pizza bueno al menos así lo menciono yo como pan pizza que rico está Carolina Welner y Rubén López ¿dónde está ubicado Backyard? voy a hacer y seguimos con ustedes estamos ubicados sobre el Reforma 221 entre el doctor Pesqueira y el doctor Aguilar es decir casi una cuadra ¿no? de la Colosio una cuadra antes del Colosio literalmente cerca del unizón así que allá los llamamos estudiantes por favor lléguenle las salsas son riquísimas riquisísimas diferentes salsas barbecue una de mango habanero otra de fresa chipotle y la tradicional barbecue órale seguimos con Backyard aquí con los pues especialistas de la cocina y especialistas de las leyes órale pues seguimos con ellos voy a hacer un corte a ver si nos contesta Diego Fernández si no seguimos con la mesa de análisis Redco Gasolineras la Redcomendamos ¿sí? y ustedes ya visitaron Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Francisco. Francisco. Gracias. 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 .